¡Hey! ¿Todo bien? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a reaccionar a este pedazo de video que salió en conmemoración al aniversario 20 de Naruto. Que es una locura, seguramente muchos de ustedes ya lo vieron. Y yo ya lo he visto más de un año, no lo voy a mentir. Pero vamos a reaccionar nuevamente, que este video da para verlo 30 veces en bucle. Un televisor enorme, comiendo algo, tomando algo. Es que es... Es uno de estos videos que lo ves de acá a un año. Y eso me dice que no es poco. Estoy quedando sordo, vamos a ver la pantalla completa, eh. Vamos a ver... Con este video nos rateamos. Con este video nos rateamos. ¡Ojo! ¡Ojo que empieza! ¡Déjame en los comentarios del video! ¡Ojo que empieza! Déjame en los comentarios cuáles son los favoritos de todos los que vamos a ver a lo largo de este video, ¿ok? Yo se los voy a hacer cuando llegue el momento, los voy a decirme los favoritos de todos los que saben de este video. Y de todos los amigos, por supuesto. ¡El meditachi! ¡Echishibure! Seguen muy bien, ¿eh? ¡Ok! ¡Echishibure! ¡Las sombras! ¡Es la cara de sangre! ¡Esto opening! Creo que nunca lo escuchó en mi vida, eh. ¡Capo Asasca! Acá sacrificándose por su amigo. ¡Qué momentazo ese, eh! ¡No! ¡No! ¡No, Haku! ¡No! ¡El Shoshiro! ¡El Ganon Ball! Es que sabes que se ve espectacular con esta animación Ahora cuál opening sigue Vamos a jugar otro ¿Esto es otro opening? No, estaba terminando el otro Es demasiado linda la animación Mejor anda toda re manija con esto El reloj El reloj El reloj El reloj El reloj Aumentazo también Qué paja en la pelea esta de Temari y Shikamaru Al final creo que O ganaban Shikamaru o empataban, ¿no? no me acuerdo que pasaba al final cuando llegan con ese jutsu un efecto muy guay aquí también sasuke pilar no hay que tener encheor y full un aumentazo me estoy temblando de... cómo decirlo? de los celos que le tenía a sasuke? no se sabe de cómo definir ese sentimiento de sasuke enojado porque lo superaba un aumentazo aquí también si 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 no 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 esta pelea, este arco, este final de arco me encantó me encantó están replicadas acá los pibes, están increíbles no 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 en esta parte cuando shiraiya caga pedo a kakashi que le enseñó el chidori a sasuke y kakashi le dice que... como que le replica diciendo que él le enseñó el rasen a Naruto esa escena me encantó me estaba... me cagué de risa como le cerró el orto a kakashi a shiraiya me cagué de risa me encantó me cagué de risa bueno ahora es cuando sasuke tiene la conversación de... de que deje la venganza no? que... que... le dice no entendes como me siento kakashi no se que kakashi le dice si lo se porque todos todas las personas que me importan están muertas ufff y sasuke se dio como... que lindo ufff que lindo que lindo para sasuke vivía en el edificio del kokage tiene una habitación en el edificio del kokage sasuke ah bueno y naruto durmiendo en un departamento yo creo que en parte igual el tercer kokage estoy posado que a tres segundos era más bueno con sasuke porque si se llamaba su papá el papá del tercero se llamaba sasuke y a sasuke empezó en sasuke por el papá de hiruse que se llamaba sasuke y sasuke es el hijo del papá dios de hiruse sigamos nada sasuke intentando frenar a sasuke quien va a frenar a sasuke quien que lindo boludo se ve demasiado bien y 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